I'm a little girl Ajá Ja, 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 ja Ah, 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 ah ¿Quién me dirá qué hacer? Yo no soy un títeré ¿Quién me dirá qué hacer? Yo no soy un títeré ¿Quién me dirá qué hacer? Yo no soy un títeré ¿Quién me dirá qué hacer? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que mucho reloj, mucho reloj se lo rabia Mucho reloj, mucho reloj se lo rabia Mucho reloj, mucho reloj se lo rabia Yo no soy un títeré Mucho reloj, mucho reloj se lo rabia Mucho reloj, mucho reloj se lo rabia Mucho reloj, mucho reloj se lo rabia Yo no soy un títeré No soy, no soy Quítate la máscara, vio ver Déjame ser quien soy No lo que tú quieras que sea No, 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 no Si me gusta gritar Si me gusta cantar Si me gusta disfrutar de lo que soy No tienes que venir tú a decirme qué hacer No, 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 no No soy un títere No soy un títere ¿Quién me dirá qué hacer? Yo no soy un títere ¿Quién me dirá qué hacer? Yo no soy un títere ¿Quién me dirá qué hacer? Yo no soy un títere No, 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 no No soy un títere Mucho rola, mucho rola, mucho rola, cero roya Mucho rola, mucho rola, cero roya Yo no soy un títere Mucho rola, mucho rola, cero roya Mucho rola, mucho rola, cero roya Mucho rola, mucho rola, cero roya Yo no soy un títere Viober y los Piraos